Es común ver en redes sociales como el, ah, mañana lo repongo. O hago más ejercicio para reponer lo que me estoy a punto de comer hoy. O sea, ¿cómo ves ese tipo de situaciones tú? No, ahí sí yo les digo, o sea, si ya lo regaste hoy, o sea, no te castigues mañana, pues. O sea, no tiene caso. Ya mañana retoma tu ejercicio bien, retoma tu dieta bien y vuelve a empezar. Pero si es el mismo día, sí. Pues es que, sí. Pero ¿en qué sentido? De que, o sea, comí un chorro de cosas y... O en el desayuno así me atasqué porque fue comida familiar. Y en la noche lo repongo. Haciendo más ejercicio. Ajá. No, o sea, es que no se trata de castigar, pues. Pero no funciona así. No, no funciona así. O sea, no hay... No funciona en general. O sea, no es igual. No, es que, o sea, te va a estar generando un conflicto, más que nada con la comida, un conflicto interno contigo mismo. Pues entonces te digo, si ya tuviste algo que a lo mejor no debías o te pasaste de lanza, haz tu ejercicio el que estabas... El que te tocaba hacer. Pues no te me manches haciendo más porque no tiene caso. Pues solamente estás generando un conflicto interno contigo mismo y lo estás haciendo como un castigo porque comiste más. Pues realmente... No hay que verlo así porque al final de cuentas sí te puede tramar un poco y ocasionar un trastorno en un futuro. Entonces es de que comiste cosas que no debías, no pasa nada. Haz el ejercicio que te toca. Mañana haz la dieta al 100 otra vez y no pasa nada, pues. O sea, no se trata de castigarte a ti mismo. Ajá. Pasaba mucho en los atletas. Últimamente he estado, pues, investigando muchos... Bueno, con el tiempo, pues, obviamente he investigado porque ha venido aquí el Cochul, ha venido Tamara Cruz, este... ¿Quién más? Bueno, me ha tocado investigar acerca de la ética de trabajo de estas personas y sí decían así de que hasta a sus mismos entrenadores le decían, este, bueno, puedes comerte esto, pero más tarde vas a tener que reponerlo que a lo mejor media hora más de correr o de sea lo que tenía que estar haciendo. Pero, por ejemplo, en el gimnasio, lo puedo entender porque... Bueno, a lo mejor a mí, yo también en mi ignorancia, pero... A lo mejor ir a entrenar esa media hora que hiciste de más de comida que según tu entrenador o según tu ideal vas a contrarrestar lo que te pasaste de comida, pues, a lo mejor terminas haciendo más desgaste físico y te va a pausar más facturas o te puedes lesionar o así. Pero en el correr, ¿cómo funciona ese umbral? O sea, en los deportes hay como una diferencia en la exigencia con el cuerpo. O sea, no sé si me voy a entender con mi pregunta. Sí, no, es que... Como la carga. Hay que aplicar lo mismo en casi todos los deportes y ejercicios porque al final de cuentas vas haciendo más de lo que te toca, pues. Entonces, puedes generar un sobreentrenamiento. Y te digo, y ahí es de que si comiste más y por eso que comiste más vas a hacer más ejercicios, solamente es un castigo que estás generando a ti mismo. Y de ahí vienen muchos trastornos alimenticios en un futuro, pues. Entonces, es lo que hay que cuidar con los deportistas o con las personas que hacen ejercicio, de que no miren eso como una tortura o como un castigo porque al final de cuentas se van a estar traumando poco a poco, poco a poco, y al final van a desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria. O sea, al ratito van a querer no comer o provocarse el vómito después de comer. O sea, van a buscar medidas compensatorias para eso y no es el punto porque va a ocasionar un trastorno. O ciclarse también. O ciclarse, pero pues... Ajá. Pero hay que buscar que la persona no se traume para que no tenga un trastorno en la conducta alimentaria en un futuro, pues. ¿Y te ha tocado tratar con pacientes con trastornos del conducto alimentario? Sí, no, sí muchos. O sea... ¿Cuál fue tu primero, así, que te acuerdes que estaba... Bueno, ¿cómo fue y cómo veías tú a la persona en general? Que no me lo dijo ella porque sí recuerdo, sino más bien llegó y pesaba muy poquito. No, ¿cuánto medía? Medía como unos... Un ejemplo, no recuerdo cuánto medía, exacto. Unos 65 y pesaba 43, 44 kilos. O sea, estaba muy... Era una persona muy delgada, pues. Pero quería bajar. Ok. Y era de que... Así no tenía nada de grasa ya. Sí, o sea, ni siquiera tenía que medirla... Para ver el problema. Para ver, pues. O sea, es que eso luego se ve y quería bajar. Y yo de que... No, esto no... No, no. No está bien, pues. Red flag, dijiste. Sí. Sí. Entonces, ya, pues, obviamente la evalué y así. Oye, pues, la neta... Como porque quieres bajar. No es que quiero ser más delgada todavía. Y yo... Pues, no. O sea, y... Y ahí es de que, oye, pues, la neta... ¿Sabes qué? El peso en el que estás realmente no es un peso saludable. Deberías estar un poquito más arriba porque ni siquiera era... Atleta de alto ornimiento o atleta de algo, pues. Y ahí, pues, ahí la aconsejé ir con psicólogo para evaluar la situación. Creo que la evalué como dos veces y ya no fue a la consulta. O sea, ya, honestamente, ya no supe en qué quedó. Esperemos sigas viva. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero así, muchos casos, la neta, ¿eh? Y en muchos otros casos donde llegan a la consulta y ellos ya le refieren de que han tenido trastornos o que tienen trastorno de conducta alimentaria y que ya se están tratando en psicología. O sea, cuando ya se están tratando con el psicólogo o psicóloga, el tratamiento nutricional, pues, va... Podría funcionar porque si no está... Si llegan y tienen un trastorno, ya sea de bulimia, sea de norexia, o sea, o trastorno que sea, trastorno de atracón, si no tienen esta parte de irse a checar con... a consulta psicológica o psiquiátrica, la dieta no va a funcionar. O sea, no tiene caso que yo te ponga una dieta muy bien hecha y estructurada, si al final de cuentas, pues, no la vas a hacer porque te ocasiona conflicto interno. Entonces, es primero lo mental y ya luego, ahora sí, ya checamos la parte nutricional, ¿no? Pero tienen que ir de la mano los dos, pues, pero aquí es más importante lo psicológico. Pero, ¿qué te ha tocado que satanicen más en general cuando llegan contra los carbohidratos? Ah, los carbohidratos. Sí. ¿Qué vendría incluyendo los carbohidratos? O sea, sé que en tu tabla tienes, pues, todas las porciones, pero no viene carbohidratos como tal. Los carbohidratos radican en muchas cosas, pero usualmente me ha tocado, pues, cuando platicamos, es que relacionan mucho los carbohidratos con los cereales en general. Sí, más que nada en los cereales. Más que nada en los cereales. De que no quieren comer. Si les pongo, un ejemplo, si les pongo 8 cereales que no son 48 tortillas, ¡ay, es un chorro! ¿Qué? No es un chorro, de hecho, es muy poquito. O que les pongo las calorías ahí, 2400, un ejemplo. ¡Ey, pero eso es demasiado! ¿Sabes cuántas calorías ocupas? O sea, ¿por qué me dices que es demasiado? O sea, y hay pacientes que no quieren comer ni tortilla ni arroz. Algunos tienen conflictos con lo que son las frutas, de que no quieren comer fruta porque tienen... Porque es azúcar. Al que azúcar. Sí, yo me acuerdo que una vez le dije a una amiga que no iba con nada en el estómago al gimnasio. Y le dije, no, pues, una rebanada de pan con mermelada. Ahí tiene mucha azúcar. Yo, no, no, pero eso es azúcar, la neta. Y yo, ¿café? No, pero es que aquí en la oficina tomo café otra vez y yo, pero, pues... No, y el problema es que piensan saber, pues, o sea, piensan de que ellos saben todo y yo de que, no, no, no es así. Y, ¿sabes? Algo que sí he visto y que lamentablemente pasa mucho es que muchos de los trastornos aquí los ocasionan muchos neutrólogos. O sea, que ponen dietas bastante restringidas a los pacientes, muy restringidas. Y eso, al final de cuentas, ellos provocan un trastorno en los pacientes. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que sea eso? ¿Es porque quieren que baje de peso su paciente mucho más rápido o más?